¡Gracias por ver el video! De aquí a nueve minutos rápidamente estará el taxi en la puerta. Entonces, me gustaría empezar un poco, bueno, un poco por presentar rápidamente el planteamiento de la mesa. Vamos a estructurar alrededor de algunas preguntas que os iré trasladando. Sí que os pido respuestas en la medida de lo posible breves para poderle dar dinamismo. Y, bueno, pues luego a continuación abriremos el turno de preguntas también entre el público para que de esa manera también podamos interaccionar todos con los participantes. Fran, nos has hablado aquí de algunos de los retos que desde el Ayuntamiento de Bilbao y desde el Departamento de Obras y Servicios en particular estáis abordando. Yo creo que has apuntado de manera muy rápida el aspecto primordial de lo que es la gestión del espacio público y, bueno, con todos los múltiples aspectos que tiene, ¿no? Desde lo que es la parte, bueno, en su momento los planes de ruido, hemos ido avanzando, ahora les llamamos planes sonoros, hablamos incluso de paisajes sonoros. Yo quería preguntarte un poco en esa gestión del espacio público, de alguna forma, ¿en qué medida estamos respondiendo a un cambio también en las demandas de la sociedad? ¿Vosotros seguís, me consta, bastante de cerca esas demandas de los ciudadanos? ¿Qué estáis observando ahí y cómo afecta eso a esa gestión del espacio público? Bueno, primero pedir disculpas porque me tengo que marchar. Si alguien tiene alguna cuestión que realizar, por favor, pido que la recojas, Fernando. Está claro que el espacio público como tal, por definición, es público. En el momento que se configura un uso privativo sobre ese espacio y hay un grupo de personas, un colectivo que lo hipoteca, pues genera que hay persona que queda excluida de la utilización y por lo tanto esa persona que queda excluida se encima recibe afecciones acústicas o afecciones de esa exclusión propia física en espacios que ya están condensados o muy consolidados, pues es un problema mayor. Con vosotros hemos trabajado muy fuerte el concepto del paisaje sonoro y la isla sonora que lo pasa por encima yo creo que hay una cosa importante que si antes hemos hablado un poco de planificación, yo quería hacer un apunte muy importante. Nosotros en la política no solo del mantenimiento, porque ya analizamos todo lo que es el concepto de la afección acústica de cada uno de nuestros servicios, evidentemente los nuevos contratos introducirán las nuevas vertientes de los íberos, de los eléctricos, del gas, etcétera, que ya lo estamos trabajando porque evidentemente tenemos flota como todos los servicios que se prestan. En el ámbito de las Islas Sonoras, en el ámbito de estos proyectos donde buscamos esas zonas de donde la afección acústica sea inferior y la gente pueda tener, desde sitios donde tenemos efectivamente pequeñas plazas dentro de grandes plazas que hay música clásica, que la gente lo acepta y lo recibe y además tiene mucho éxito, lo que hemos hecho es incorporar en este caso la tecnología como aliado tecnológico desde el inicio del proyecto. Es decir, cuando tenemos una idea de que un espacio hay que mejorarlo, que hay unas demandas por parte de la ciudadanía, nosotros tenemos un sistema de quejas y sugerencias por todos los canales como todo el mundo, que recibimos unos 20.000 al año, discretizamos cada uno de esos sitios y cuando nos enfrentamos al espacio, además la participación directa de las encuestas, etcétera, del antes y el después, del perfil técnico, trabajamos sobre cuáles son los objetivos que nos tienen que trasladar, o sea, qué nos están trasladando desde el principio. Hay espacios que son más orgullosos y otros que son menos orgullosos, desde el concepto de ciudadano. Desde ese momento en el que tomamos la decisión de que ese espacio hay que renovarlo y en este caso en la ley de Sonora, en el concepto del proyecto europeo, incorporamos a Tecnalia para que a través del benchmarking o la nace, compare y si encuentra lo mejor, cómprelo, analicemos ya y en este proyecto europeo cuáles pueden ser soluciones físicas para mejorar ese impacto acústico. Lo que nos hemos encontrado y eso hemos fortalecido mucho es que hay una percepción subjetiva que es la clave, o sea, evidentemente el sonido a partir del tema de los cibilos es ruido y eso es incontestable, pero el concepto de lo que puede ser para una persona mayor tener a niños jugando de su ventana, o sea, debajo de su ventana, o otra persona que no tiene ese concepto y que está en edad de crianza de hijos, pues es totalmente diferente. Nosotros hemos hecho experiencias de participación en plazas importantes de Yulau, de entrada de Yulau, y ha habido señoras, y hubo señoras en este caso, o señores mayores que han dicho que no quieren juegos infantiles debajo de su ventana porque no quieren a niños debajo de su ventana. Y hay otros conceptos en los que evidentemente hay gente que no quiere tener a una empresa de tornos debajo de su ventana porque le genera, o a la primera empresa líder mundial, la generación de cadenas, que se traslada del ámbito de Yulau, pues porque también generaba, tristemente, desde el punto de vista, porque generaba una serie de problemáticas acústicas. Es muy importante la incorporación tecnológica en el diseño desde el principio, pero también es muy importante tener claro que solo es una pata más. Es decir, que en el diseño configuran la funcionalidad de lo primero y que dentro de los objetivos y las prioridades hay que establecer como una pata más el concepto del confort acústico y los otros conceptos que estés desarrollando, pero enfocado muchísimo en la percepción subjetiva a partir de determinados niveles de confort de no derrumpir. ¿En qué medida, Fran, te estaba preguntando, esas demandas del ciudadano estáis notando que está cambiando? ¿Se está sofisticando de alguna manera? ¿Hoy los ciudadanos nos piden algo distinto o al menos más que hace unos años? Yo suelo decir, en PT como PT como ahora, que nosotros en Bieloa hemos generado un animal. O sea, la ciudadanía es muy exigente, tiene un nivel de vida muy elevado y cada vez lo demanda más. Entonces, cuando has respondido a equipamientos de proximidad, a educación, has respondido a actividades culturales, has respondido a todas esas cosas, el nivel de exigencia va creciendo. Y el nivel de intolerancia por la situación económica y social de la ciudad también decrece. Entonces, el nivel de exigencia es mucho mayor y, por otro lado, el acceso a la comunicación y a la información implica que todo el mundo está al tanto de lo que sucede por ahí. Por lo tanto, nosotros somos los primeros que tenemos que estar y ahí nos habéis ayudado. Entonces, el nivel de exigencia es mayor, el nivel de tolerancia es inferior. Y además, a partir de un nivel que entienden que tiene la ciudad, no se puede bajar. Y esa es la clave de la evolución nuestra día a día, porque tenemos delante a gente que está todo el día pensando en esto. Muy bien, gracias Fran. Te liberamos rápidamente de la mesa para que puedas salir. Bien, vamos a continuar en este caso con Daniel. Daniel que es responsable de Empresas e Innovación del Servicio de Ciudad Inteligente. Es curioso nombre también para un servicio que hace unos años no era fácil probablemente de ver en la estructura de un ayuntamiento. Desde Zaragoza y en ese proyecto de Smart City, de Ciudad Inteligente que habéis configurado, me gustaría preguntarte, Daniel, ¿cuáles son, a vuestro juicio, los ejes principales sobre los que estáis fundando esa visión de futuro, ese proyecto de Ciudad Inteligente? ¿Cuáles son, de alguna manera, las fortalezas, las claves, o que estáis tratando de utilizar como palancas para ir adelante con ese proyecto de Ciudad Inteligente? Bueno, en este proyecto de Ciudad Inteligente hay cuatro ejes. Lo que pasa es que nosotros hemos diseñado una estrategia que estábamos pensando en llamarla estrategia de Ciudad Inteligente de la ciudad y al final la hemos llamado estrategia de gobierno abierto de la ciudad y debajo hemos situado como uno de los ejes todo lo relativo a Smart City. Los otros tres ejes, en nuestro caso, es el vínculo digital, lo decía Fran, cada vez es necesario establecer nuevos vínculos, cada vez tenemos una sociedad delante y una ciudadanía mucho más empoderada, aunque no me guste emplear esta palabra, y ese vínculo hay que reforzarlo. Es un vínculo muy soft, muy etéreo, pero se puede establecer por muchas vías. Es uno de los ejes de la estrategia de gobierno abierto. El tercer eje, lógicamente, tiene que ver con la capacidad de generar empleos, empleos mejores y en mayor cantidad, y eso tiene mucho que ver con el contexto en que esta estrategia se ha pensado y se ha diseñado, que es un contexto muy duro de crisis económica y de crisis también de legitimidad por parte de las instituciones que nos preocupa en la misma medida que la crisis económica que tenemos y que se realimentan mutuamente. Y el cuarto elemento, que sí que tiene que ver mucho más con el concepto, a lo mejor, más tradicional de las Smart Cities, como es los servicios públicos, la modernización de servicios públicos. Nosotros le llamamos servicios públicos abiertos. En este sentido, el rasgo diferenciador, si hay alguno, porque realmente todas las ciudades nos ocupamos de la basura, todas las ciudades nos ocupamos del alumbrado, todas las ciudades tenemos problemas similares de movilidad, por lo tanto, y en esos departamentos hay gente muy lista, muy incapaz, y que está al tanto un poco de lo que sucede y hacen esfuerzos tremendos. Pues nuestro elemento diferenciador quizás es un intento organizativo de poner un poco de, no diría de orden, sino de transversalidad, de una manera también muy suave, muy basada en lo humano también, porque las ciudades son cosas muy complejas y las organizaciones son cosas muy complejas, y entonces estos proyectos avanzan con habilidades no convencionales. A lo mejor en otros tiempos podríamos impulsar proyectos top-down, en otros sitios seguramente triunfarán proyectos bottom-up, porque tienen otra estructura, en las ciudades reales hay un poco de todo, hay proyectos que van desde arriba, otros que van desde abajo, y otros que tienes que ir manejando con mucha mano izquierda. Nuestro servicio de ciudad inteligente responde a esa necesidad y se plantea simplemente como un centro de recursos, y además muy al hilo de lo que estamos hablando aquí, porque nosotros con Tecnaria tenemos una relación basada en un proyecto europeo, que hemos empezado a hacer con vosotros, y entonces el tema de la financiación, que ese centro de ciudad inteligente o ese servicio de ciudad inteligente, pretende ser un centro de recursos de financiación, de búsqueda de proyectos europeos, está el tema del idioma, que es importante, y con eso un poco ganarnos la confianza de los demás departamentos e ir avanzando en los ámbitos que se va pudiendo. Muy bien, respecto a las dificultades que un proyecto de esta naturaleza siempre tiene por delante, ¿cuáles son los principales problemas, dificultades que os estáis encontrando y cómo los estáis abordando? Empezando probablemente por la propia estructura municipal, que normalmente un proyecto de este calibre suele implicar hacer colaborar a esos nichos que muchas veces se convierten en los propios áreas departamentales de un consistorio. El mayor problema, yo diría, no tanto el entorno de austeridad en el que hemos nacido, quizás yo eso lo veo, a lo mejor es hacer de la necesidad de virtud, pero lo veo un aspecto positivo porque nos ha obligado a ser muy lean startup desde el principio y hemos ido a hacer proyectos o mínimos productos viables casi, diría yo, que tienen una sostenibilidad financiera desde el principio, por lo tanto esas semillas que han crecido en este desierto financiero que hemos vivido en las ciudades creo que van a ser muy difíciles de tirar para abajo. La principal dificultad sería el ritmo al que la organización y la ciudad es capaz de asumir las innovaciones. O sea, nosotros tenemos una capacidad de absorción de la innovación y no puedes correr más de la cuenta porque al final te topas con estructuras existentes en la ciudad, con negocios que estás desmontando también mediante la tecnología, que habían estado ahí siempre y todo el mundo estaba muy tranquilo, te topas a nivel organizativo con dificultades, tenemos un problema ahora objetivo que son las competencias, como se han definido las competencias a nivel local en la nueva ley de ayuntamientos, digamos que irían con el ritmo de la innovación. Entonces a veces hay que saber ceder y decir, bueno, pues por aquí he superado ya el umbral de absorción, voy a ir por el otro lado o voy a ir más despacio o esto ya llegará. Cuando un contrato venza, pues entonces ya meteré tecnología. Hay que ser muy cauto y hay que conocer muy bien la organización para saber, incluso conocer personalmente a la gente que está en puestos claves, para saber dónde puedes y en qué momento puedes introducir estos avances de ciudad inteligente. Muy bien. Vamos con otra de las ciudades que aquí tenemos representada por Jaime López, el Ayuntamiento de Majadahonda. Nuevas tecnologías. Tenéis un proyecto también de ciudad inteligente, bastante bien orientado y bien definido. Claro, la situación de Majadahonda como parte de lo que es el sistema metropolitano de una gran ciudad como es Madrid, seguro que condiciona de manera importante el enfoque y el cómo articular el proyecto de futuro de Majadahonda. ¿En qué medida estáis viviendo ese condicionamiento para bien o para mal? Sí, evidentemente por la situación geográfica de cercanía que está Majadahonda de Madrid, evidentemente nos afecta e incluso a la hora de la población que tenemos nosotros en Majadahonda, efectivamente casi en un 80% a lo mejor está trabajando en Madrid, con lo cual eso nos obligó ya en su día, allá por el año 2008, cuando apareció la ley 11-2007, a plantearnos el tema de acercar la administración al ciudadano. Es decir, una persona que vive en Majadahonda pero trabaja en Madrid, no le podemos hacer que tenga que pedir un día para venir a pagar impuestos y tal. Entonces eso nos planteó, como digo, con la aparición de la ley 11-2007, que teníamos que acercar la administración al ciudadano y tenerla abierta prácticamente todos los días del año. Eso nos hizo meternos en un proyecto que lideró Majadahonda con otros nueve municipios, lo que se llamó Región Digital Madrid-Noroeste. En su día lo que se hacía era con varios municipios de la zona noreste de Madrid aunar esfuerzos para llevar a cabo un proyecto de administración electrónica que actualmente está en funcionamiento y lo que nos ha permitido que el ciudadano pueda pagar impuestos, pueda hacer una serie de trámites sin necesidad de acercarse a la administración. Eso evidentemente nos obligó a hacer una planificación ya desde ese año orientado ya a este tema que ahora se llama SMART y que inicialmente empezó con ese proyecto y que actualmente sigue con Ternalia, el proyecto en el que estamos junto con Zaragoza, Bristol y Roberto, en el proyecto de IS Cities, de cara a una plataforma de datos abiertos y precisamente en este proyecto estamos abordando todo lo que es el desarrollo de nuevas aplicaciones relacionadas con ese mundo de oportunidad alrededor de todo lo que es el Open Data, el Big Data. ¿Cómo estáis abordando ahí desde Majadahonda el asunto este de la apertura ordenada de los datos a la ciudadanía? Es decir, queremos que al final los ciudadanos, además de consumir datos, sean también productores de ellos, eso implica abrir los datos, eso esperamos que lo que va a llevar es a que se desarrollen también nuevas aplicaciones, nuevos modelos de negocio. ¿Cómo estáis abordando esa apertura de los datos? Sí, esto como Daniel sabrá, cuando empezamos con el proyecto de IS Cities, en su día nosotros nos mirábamos porque un poco alucinábamos, porque cuando estábamos allí reunidos y hablábamos con Bristol o con Roberto, veíamos que allá por el año 2013 o 2012, veíamos que estaban como un poco años luz todavía de nosotros, es decir, esa mentalidad de que ofreciéramos datos en abierto, era algo todavía muy lejano. Entonces, como ha dicho Daniel también antes, efectivamente nos afecta a nivel transversal a todo el ayuntamiento. Eso quizás es la parte más difícil porque requiere una modificación en la organización de todo el ayuntamiento y efectivamente afecta a todos, a todas las dependencias, por eso es transversal y quizás ese sea el punto más complicado a la hora de, luego ya, bueno, pues en temas técnicos y tal, pero son abordables y lógicamente no se puede pasar tampoco de no tener ningún dato en abierto al infinito. Entonces, se ha ido poquito a poco, se ha ido ofreciendo datos en PDF, luego se han ofrecido datos en Excel y bueno, vamos avanzando poco a poco. ¿Habéis llegado ya a una situación en la cual podamos decir que hay una compartición de datos mínimamente entre las distintas estructuras del propio municipio, entre los propios departamentos del propio...? Sí, 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 quizás sí, sí ya hemos llegado, vamos, como he dicho, lo más difícil ha sido poner de acuerdo y que existe un departamento al cual tienen que recurrir todos a la hora de afrontar proyectos SMART. ¿De acuerdo? Daniel, no sé si quieres complementar en algo... Pues, sobre el tema de Open Data, nosotros decir simplemente que creemos que es un factor de, o tiene que ser, tiene que ser un factor de actividad económica, de generación de empleos y eso todavía lo tenemos que demostrar Majadahonda, Zaragoza y Bristol, o sea, no... y París. Porque es cierto que existen informes sobre el sector infomediario, que es como le llamamos aquí, de la capacidad que tiene esto para generar empleos y hay ejemplos ya, la Reci y Fundetec tienen un maravilloso programa que se llama Startup for Cities, donde, bueno, yo estuve en el jurado en junio y elegimos alguna de las startups que ha señalado también la persona que venía de la ONCE, como potenciales, ejemplos, donde se puede generar este tipo de negocios basados en el Open Data y en poner las ciudades a disposición de estas empresas. Tenemos que ver este potencial todavía y tenemos que encontrar más ejemplos donde se generen este tipo de negocios. Desde luego, el negocio de los datos está, no estoy diciendo que Big Data no tenga un potencial porque ya se está generando muchísimo negocio con Big Data, pero Big Data no es Open Data. O sea, Google está claro que Google Traffic genera un volumen de negocio importantísimo, no solo para Google, aunque principalmente, pero está por ver si las ciudades con nuestro Open Data somos capaces de seguir ese camino. Desde luego, nosotros tenemos tres incubadoras de empresas públicas en nuestro distrito de innovación y queremos potenciar esos modelos y vamos a seguir abriendo datos y vamos a seguir trabajando con las empresas en modelos de aceleración para tratar de que este potencial se cumpla y buscar ejemplos. Vamos con Ayuntamiento de Gijón, Pelayo, yo creo que desde Gijón es una ciudad que en estos momentos yo creo que estáis en un momento realmente interesante abordando lo que es vuestra reflexión de futuro como ciudad. hemos visto aquí a lo largo de la mañana la relevancia y la importancia que tiene el hacer de la ciudad inteligente una ciudad también como un espacio propicio para la innovación y para que suceda esa innovación también en el sector empresarial. me gustaría empezar preguntándote cómo estáis logrando atraer a ese sector empresarial, a las empresas, a esta fase inicial de reflexión que estáis llevando a cabo ahora. Bueno, pues buenas tardes, buenos días a todos. A ver, que no soy un muy buen orador público, y además me dan así un poco veces de cuando hablo en público un poco de bajón, pero bueno, buenos días a todos. Bueno, lo estamos logrando gracias un poco a lo comentaba Zalagoza, un poco la falta de recursos. Históricamente Gijón, Asturias es una región que ha recibido muchos fondos públicos, muchas ayudas europeas, etc. Y eso hace que al final los ayuntamientos, las administraciones, tiren por el camino de medio, hagan sus propios planes y no tengan en cuenta el sector empresarial. Eso al final hace que normalmente fracasen. Hay algún caso exitoso, como tenemos en Gijón, en Asturias en general, pero normalmente suelen fracasar. Entonces, al haber pocos recursos, eso hace que la necesidad goiza de ingenio y que nos juntemos con el sector empresarial para que sean ellos un poco, aunque nosotros seamos los que lideremos el proyecto, hagamos un poco el planning, sean un poco ellos los que vayan completando ese camino, al igual que con la ciudadanía. Entonces, el problema que tenía Gijón, que es una ciudad que siempre tiene una tradición innovadora, es que estaba todo muy bien diseñado, existían herramientas, tenemos datos abiertos, tenemos todos, pero faltaba esa parte empresarial y faltaba sobre todo una gran parte de la población que la desconocía totalmente. Es decir, no estaban formados, no están cualificados para poder dar utilidad y sobre todo para poder aportar ellos sus propuestas para la mejora de la ciudad. Entonces, ahora mismo, al carecer de esos recursos, nos vemos obligados, pero gratamente obligados, que es lo que deberíamos haber hecho previamente, a entrar mucho más al detalle, al día a día con las empresas y al día a día con los ciudadanos. Y luego también, bueno, un poco acercando las herramientas, nos permiten eso, llegar al ciudadano y evitar un poco, saltar un poco estas organizaciones que bien intencionalmente, pues a veces hacen un poco de influencia sobre las administraciones públicas y que ahora con las otras herramientas nos permite llegar a cada ciudadano en concreto. Entonces, la clave al final de todos estos proyectos es no hacer un proyecto de ayuntamiento, no hacer un proyecto de administración, es hacer un proyecto de ciudad. Entonces, el ayuntamiento tiene que liderarlo para hacer una labor más de secretaría, de control y que sea marcar un poco el camino y que sea el sector privado, la ciudadanía, el que lo vaya recorriendo para evitar así también eso, evitar inversiones innecesarias, como se ha hecho un poco en el pasado. Entonces, estos planes se desarrollan, se afil, y funcionarán siempre porque si no hay inversión es porque hay un estudio por la parte empresarial de que la cosa va a funcionar. Y desde la perspectiva de, mencionábamos antes, Daniel, también, ese clima de austeridad que vivimos en estos momentos, esa situación de estrechez presupuestaria en todos los ayuntamientos, ¿cómo crees que afecta esto, esta situación en estos momentos, a la hora de abordar precisamente esa visión de medio-largo plazo de futuro de la ciudad? Más que la cuestión económica, como antes hablábamos, al final, si una cosa es buena en sí mismo, al final los recursos aparecen, nos movemos mucho en el ámbito legislativo, lo que hablábamos antes de la reforma de las administraciones locales. Por eso, no hay que ver estos proyectos a largo plazo como proyectos de ayuntamiento, sino de ciudad. Y eso, al final, el ayuntamiento lo que tiene que hacer al liderar estos proyectos es invocar a otras administraciones, invocar al sector privado, a los ciudadanos, a ponerlo en marcha. Entonces, aunque un ayuntamiento no tenga competencias en una serie de actuaciones, comentábamos el tema de la energía antes, pero si a lo mejor es necesario hacer una remodelación de distribución eléctrica en una ciudad porque decidimos meternos a saco con el tema, por ejemplo, del coche eléctrico, pues habrá que hablar con la administración competente para sobrevivir, decir, oye, mira, aquí tenemos un plan, aquí hay una serie de empresas que están dispuestas a poner su dinero, no dinero, fondos puntuales europeos, sino dinero propio, que queremos implantar aquí el coche eléctrico, queremos cablear, poner un cargador en todos los garajes de todas las comunidades de vecinos. Entonces, al final, claro, si vamos con esa fuerza, es normal que esos elementos terceros, esas administraciones, lo que sea, acabe haciéndolo, aunque no sea responsabilidad directa del ayuntamiento. Con lo cual, es el éxito, sinceramente, tú cuando haces un proyecto, diseñas los recursos que necesitas, pero luego, si el proyecto está bien, los recursos y el cómo hacerlo va a aparecer rápidamente. Entonces, a cada vez no vender nunca proyectos puntuales ni cosas muy a medida, sino proyectos globales donde haya gente que se anime, en el sector privado, se anime a entrar. Muy bien, contamos también en la mesa, ya finalmente, con Jesús Martín, que es un cualificado representante del sector empresarial. Por lo tanto, aquí yo creo que nos va a aportar una visión complementaria a la que acabamos de escuchar por parte de los ayuntamientos. Es el presidente de la Asociación de Empresarios de Henares, vicepresidente también de la Confederación Empresarial de Madrid, y por lo tanto, yo creo, Jesús, que seguro que nos puedes aportar algunas de las claves de esa visión de la empresa, de cómo se está viendo la colaboración con los municipios a la hora de abordar proyectos de desarrollo urbano. De alguna forma, estamos viendo, casi quería complementar la pregunta y tratar que luego la centraras también un poco en el rol que estáis viendo aquí que pueden tener las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué? Porque estamos viendo que en el mundo de las smart cities, en el mundo de las ciudades inteligentes, todo lo que son las grandes corporaciones, grandes empresas, se han posicionado de manera muy clara. Estamos viendo grandes actores del mundo empresarial que están ahí, pero yo creo que todavía a veces hay muchas pequeñas empresas que no terminan de ver el cómo incorporarse a esta ola y el cómo desarrollar oportunidades de negocio en lo que entendemos y estamos aquí confirmando que es un nicho emergente de actividad relacionado con la ciudad, con los proyectos de desarrollo urbano y con las soluciones urbanas. ¿Cómo veis esto desde la perspectiva empresarial? Muy bien. Me vas a permitir que empiece dando las gracias a Tenaria por haberme invitado y agradecer a todos vosotros, porque sé que lo vais a hacer, a mi petición de disculpar mi intervención, agradeceros que me la disculpéis, especialmente a las administraciones locales. Yo como soy miro para donde miro, soy el más mayor, voy a contestar como contestamos los mayores. Los mayores utilizamos órbitas elípticas, porque entre otras cosas soy matemático y la geometría cartesiana ya hace mucho que no da las soluciones que requieren los tiempos. Así que me voy a alejar de la pregunta y todo el mundo dirá, este se ha ido, pero es para volver con mucha fuerza a darte la respuesta. Yo primero quiero decir que en un día como hoy, que está muy inspirado, y que tratamos de pensar en cómo construir la ciudad del futuro, para hacer algo en esta vida hacen falta tres cosas, tres. Y han salido aquí, ¿eh? Una, querer, querer es una actitud, es exponer la creación, la innovación, los sueños, los grandes sueños, el impulso, es algo compulsivo y muy perturbador. Eso es fundamental. La segunda es una actitud, el saber, el conocimiento, la tecnología, los tecnalias, las ingenierías, las consultoras, todo el conocimiento, el método que existe. Es la autoridad. Y la tercera es el poder, los recursos. Y aquí, quien tiene la mayor parte de los recursos son las administraciones, los que gobiernan y sus partidos políticos. Y aquí hay una confusión importante, porque el poder cree que es quien interpreta y tiene el patrimonio del querer y del saber. Y por tanto, menos en el caso de Gijón, yo estoy casado con una gijonesa, y a la próxima vez viajo cada dos por tres, oye, te invito a unos culines porque me ha gustado mucho lo que has dicho. Entonces, el poder lo que hace habitualmente es decir, bueno, pues paso del querer y del saber y si tengo dinero hago cosas que luego a lo mejor no nos sirven a ninguno para nada, porque ni se querían ni se sabían. Y cuando no hay recursos, dice, aquí no se puede hacer nada porque no tenemos dinero. No podemos hacer nada. Y estas son tres variables que juegan en una ecuación y a la vez. De manera que en estos tiempos que hay poco poder, poco poder económico, hace falta querer mucho y saber mucho. Y así se logran las cosas. Y así nosotros los que queremos soñamos, mientras que el poder normalmente lo que nos propone son pesadillas. Y solamente se pueden construir ciudades del futuro si se sueña y se quiere. Dicho esto, también voy a decir otra cosa, porque así ya conocéis cómo pienso, y ya sabéis lo que tenéis que desechar de lo que diga luego y lo que merece la pena quedarse con ello. Yo tengo un amigo con el que practicamos el querer mucho, porque una vez a la semana nos juntamos en mi jardín y charlamos, es un artista, hasta que nos bebemos una botella de vino de la bodega. La charla dura el tiempo que dura la botella de vino y el vino es un catalizador fenomenal para la creación. Y lo pasamos bomba. Tiene por costumbre 3.000 libritos. Debe ser que, dice, este sabe poco, quiere mucho, pero sabe poco, le voy a ilustrar. Y me trajo unos libritos últimamente y leí, releí, un libro de Octavio Paz que se llama Por Data, de hace unos 50 años, que lo escribió, y estoy hablando de la construcción de las ciudades del futuro, que lo escribió a raíz de los acontecimientos del 68 en México, que en aquel momento en todo el mundo, en Europa, en Estados Unidos, en México, en Japón, la juventud estaba proponiendo otros modelos de ciudades. Y él, es más, cuando me empecé a leer el libro, digo, vaya, si esto parece la España actual tan compulsiva políticamente como estamos viendo. Me llama mucho la atención. Tiene una frase en el libro fantástica, fantástica, que va a permitir pensar que vivimos en un tiempo paradójico. La frase es, yo nunca cito, literalmente soy un desastre, pero vine a decir, construir el futuro supone destruir el presente. Es maravillosa. Así que, esa destrucción puede ser deconstructiva, reformadora, pero lo que estamos haciendo es cargarnos el presente. Pero el poder, ¿qué hace? El poder existe y emplea los recursos y su mentalidad para mantener y mantener y mantener el presente. Con lo que esto es paradójico. ¿Cómo podemos estar hablando de construir nuevas ciudades cuando quien tiene el poder, fundamentalmente, el ejercicio que hace de él es mantener el presente, aunque sea ineficaz? Bien, dicho todo esto, ¿cuál es la solución? La que hemos practicado nosotros. Cuando llevo seis minutos. Me he puesto un cronómetro porque ya vuelvo, ya estoy llegando a cerrar la orbitalística. Solamente para nosotros existe un modelo para resolver esto, que es la colaboración público-privada, donde el querer, el saber y el poder jueguen. Y cuando se hace colaboración público-privada y se hace como, si la hacéis como has contado. Bien, eso ya suplica. Queremos. Empezamos por el querer. Muy bien. Entonces, el querer no es caprichoso. Es que consultamos a los ciudadanos y son exigentes, claro, porque como nunca les dejáis la colaboración público-privada, cuando un día se lo pides, hasta es caprichoso, hasta es exigente la palabra. O tú has mencionado el apoderamiento de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque la nueva sociedad, en el open data, el ciudadano es un actor, es un actor. No solamente quiere los datos, si es que él te los da. Luego, el modelo cambia radicalmente y solo en un contexto de colaboración honesta, público-privada, esto va a funcionar. Nosotros, ahora os cuento una experiencia rápidamente. Hace cinco o seis años, por aquí un compañero, yo soy de Alcalá de Henares, y siempre donde hablo, cena, comida, o tertulia, o una charla, todo el mundo acaba sabiendo. Y dice, no sé ese tío lo que ha dicho, pero lo que me quedo es que es de Alcalá de Henares, porque es un alcalaino, pero pesado. Bueno, en Alcalá de Henares, hace como cinco o seis años, se constituyó el pacto local. Pacto local se han hecho muchos, en muchas ciudades, han experimentado el pacto local. El pacto local ya ha tenido diferentes resultados y muchas veces de muy baja eficacia. El pacto local es una práctica muy virtuosa, pero la gobernanza no llega tanto, pero bueno, público-privada es muy compleja, y más con esos actores, y más con esos actores. Donde además dos, los sindicatos, comisiones obreras, que este es mi amigo Santiago, UGT, Jesús Larroda, y este que les habla de la parte patronal con el ayuntamiento, que es el gestor, el creador de la iniciativa, pues nosotros, que en el 95%, estamos discutiendo en frentes totalmente opuestos, sin embargo, en lo transversal o en lo común, trabajamos como, vamos, como los jugadores de los equipos que se pegan patadas en la liga, pero luego son capaces de, si juegan como un gran equipo, conquistar los mayores éxitos. Bien, al principio, ese pacto daba resultados poco eficaces, pero el gran hito que hizo el pacto fue mantenerlo, a pesar de todo, mantenerlo. Y el pacto es un escenario que es un escenario con contenidos, con objetivos, con organización, con muy poquitos recursos, porque hay mucho querer y el saber, pues cuando falta, pues llamamos a los Tenalia, llamamos a Tenalia, lo pone, y el poder, pues como está ahí, con lo poquito que puede ayudar. Y así hemos ido avanzando, dentro de unos días tenemos una reunión para prepararnos para el futuro, el 2015 al 2020. Pero lo maravilloso de esa situación es que los jugadores de ese pacto local, como ya se han acostumbrado a pensar en todo, en el común, aparte de que generan muchísimas mejores estrategias y tácticas para abordar los problemas del día a día de una empresa, de los trabajadores y el empresario, que nos ha servido eso también como un gran aliño para resolver muchísimos conflictos, ha llegado un momento en que como comes, tomas café, tranquilamente, pues hace unos años el Corredor de Lenares es una zona muy rica, era muy rica, una zona estratégica, es un eje, el eje del centro hacia Europa por Barcelona, pegado al aeropuerto Barajas, logístico, estratégico, con una maravillosa universidad en Alcalá de Lenares, la Universidad de Alcalá, con un potencial, es un hub. Vimos que el Corredor, que era uno de los espacios más ricos de la Comunidad de Madrid y de su economía, pues tenía una cifra ya de paro igual a la media española cuando la comunidad tiene 5 o 6 puntos menos. El Corredor se estaba desintegrando. Entonces, nosotros dijimos, algo tenemos que hacer y nos pusimos a trabajar comisiones, UGT, nosotros y otra pequeña patronal que hay en el Corredor también en otra ciudad, nos pusimos a trabajar en qué podíamos hacer nosotros por reactivar el Corredor, nosotros, la parte, los agentes sociales. Y con nuestro conocimiento de la situación económico-productiva y la conflictividad, pues teníamos claro que lo que se había ido no iba a volver y lo que había era traer las nuevas cosas en un nuevo futuro para el Corredor. A raíz de eso llegamos a hacer un manifiesto, ese manifiesto nos visitamos a los 17 ayuntamientos y aquí hay algún alcalde del Corredor, uno de los más inteligentes y uno de los más, un superávit y todo, un ayuntamiento con un superávit, mi amigo Pedro que es de Meco que está ahí sentado. Entonces los visitamos a todos y en los 17 ayuntamientos todos los partidos políticos y los grupos independientes aprobaron una moción que propusimos de manera unánime por llegar a Europa para que se lograra una calificación de zona de especial reactivación económica, reindustrialización, esas cuestiones en Europa tienen un nombre que fue cambiando y ya ni existen. Pero que era un espacio singular donde había que poner la atención y trabajar porque tenía economías potenciales que reactivarían el espacio. He hecho eso la región de Madrid porque el poder nosotros éramos un querer con muy poquito saber y ningún poder pues íbamos subiendo con eso tuvimos más poder con la unanimidad ciudadana ya eran los trabajadores las empresas y la ciudadanía todos juntos nos fuimos al siguiente escalón al gobierno de Madrid y el gobierno de Madrid facilitó un estudio para que aquellas ideas que teníamos realmente estuvieran contrastados y se hizo un estudio de qué sectores y de cuáles eran las economías posibles en el corredor. Cuando se hizo eso entonces empezamos a trabajar con el siguiente nivel con el Parlamento con la Asamblea de Madrid visitamos a todos los portavozos del partido político al presidente de la Asamblea y ahí estuvimos un año donde ya el poder demostraba que él está en esa paradoja de no tengo recursos no me voy a con sueños esto es una pesadilla y por tanto aquí no se puede hacer nada. Bien, pues al final logramos que unánimemente porque era una condición sine qua non aprobaron un recurso a final de 2013 en una reforma de presupuestaria para ocuparse del corredor. A raíz de eso el primer año nos fuimos a Bruselas allí nos dijeron que oigan que es que ustedes tienen todos los perfiles para ser una zona de especial consideración efectivamente y hay líneas y hay programas así que volvimos muy contentos y le dimos la buena nueva a los alcaldes pero como no teníamos íbamos subiendo en la cuota en la escala del poder no teníamos el saber así que cogimos y quién tiene mucho saber que nos puede ayudar para configurar esa ecuación porque si no el poder no nos va a hacer ni caso entonces llamamos a Tenalia y vino Tenalia Alberto y los amigos y allí primero pues les gustó el mundo que había allí montado ese querer como estaba luchando y pusieron el saber y con eso nos presentamos a los alcaldes con un proyecto de reactivación del corredor de Henares el poder que no le gusta nada a eso no nos engañemos no le gusta nada por eso me llama la atención no le gusta nada muy gracio al final ha lanzado un plan que algunos lo habréis oído porque algunos además le irán algún negocio en ello que se llama Activa Henares ese es un proyecto de reactivación del corredor en la que se diseña un espacio donde se mantenga esa filosofía y en el corredor hay muchos proyectos de futuro el corredor logístico el corredor sostenible el corredor inteligente el corredor emprendedor el corredor del español hay una batería de importantes proyectos en torno esas y el corredor de la industria porque lo que sabemos que existen dos ejes importantes para conseguir cosas uno de de aquí al 2020 y luego más porque eso aparecerá otro y demás en la filosofía de que tanto el pacto local como el Activa Henares ya son eternos nadie los va a parar no se van a acabar cuando acabe el 2020 porque ese germen ya está instalado pues ahí hay dos fuentes importantes tanto los fondos europeos el RISTERES como el plan de reindustrialización 2020 europeo así que ahí se han dado todas las y las empresas y vuelvo a la segunda y ya cierro las empresas como los ciudadanos normalmente los empresarios son los que pagan la entrada más cara para ver la obra y normalmente se les sienta en el gallinero algunos tienen sitio en palco y en el patio butacas pero la PYME paga la entrada de las máscaras y la sienten en el gallinero y los empresarios queremos ser no solamente espectadores queremos ser actores queremos ser co-directores y queremos ser co-productores el co- en la magnitud y dimensión que corresponde al rol que cada uno tiene que jugar en cada punto para cada proyecto y en cada sitio mientras que se considere que no no va a salir gran cosa no va a salir gran cosa porque una gran empresa cuando lleva un proyecto smart a un ayuntamiento a una ciudad es una gran empresa que responde a unos intereses del capital lógico yo soy empresario del capital que a lo mejor es un fondo de inversión que está donde se sientan a tomar decisiones a 10.000 kilómetros de esa ciudad donde se quiera hacer un plan del Mar City pero además es que esa gran empresa necesita a la PYME local para desarrollar el plan a la PYME local porque además no habrá nunca alguien más implicado que quiera más y que sepa más que una PYME local por un proyecto de su ciudad del futuro un empresario de Alcalá en un proyecto del futuro de Alcalá vale mucho más es un activo mucho más importante que una gran empresa entonces las grandes empresas tienen que tener un cuidado enorme porque si no si los alcaldes resuelven esto con grandes empresas son alcaldes pequeños para el alcalde que sea grande si quiere un proyecto grande tiene que contar con las grandes empresas que tienen ese saber pero quien va a tener lo que hay que saber allí y el querer y va a hacerlo de maravilla porque es su ciudad es su futuro su sostenibilidad la de su familia es donde vive es el empresario local que suele ser una PYME así que el papel de la PYME hay que hacerle muy presente y en los proyectos en Mar City en los escenarios esos de colaboración público-privada tenemos que tener muy presente que el gran motor o el gran peón en ese tablero es la PYME local gracias Jesús al final has logrado aterrizar a la cuestión a las cuestiones planteadas de manera además muy satisfactoria me gustaría igual en este momento alargar un poquitín más el debate para abrir la participación también del público por lo que ya veo por ahí alguna mano levantada si pasáis por favor el micrófono hola buenos días soy Ángel Olleros y soy coordinador del comité de AENOR de prevención del delito a través del diseño bueno enhorabuena por la iniciativa de las primeras que voy viendo en España pero quería hacer una reflexión y no sé si alguno de los ponentes me la puede responder me ha faltado cómo resolver la inseguridad en la ciudad del futuro sabemos que queremos sostenibilidad participación y queremos sacar las personas a la calle que es el objetivo para sacar las personas a la calle que 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 pasen con seguridad y la sensación de inseguridad erradicarla pues no hay nada más más fácil que que edificar de otra manera tener unos planes de ordenación diferentes y me falta en este en este día que excepto la persona Jesús creo que se llama de la once es el único que ha tratado el tema de la inseguridad y de la accesibilidad todo lo demás que estoy oyendo está muy bien pero al ciudadano como decía el empresario no le toca tanto en el día a día y no sé si sabéis seguro que sí que el balance de criminalidad de este año ha bajado un 4% pero llevamos cinco años consecutivos con una subida del 23% en los hogares españoles entonces es un tema que que si queremos un futuro y personas en la calle y crear PIB y crear negocios y crear pymes pues hay que sacar a la gente a la calle y para sacar a la gente a la calle hay que erradicar la inseguridad no sé si alguno de los ayuntamientos está trabajando en esto gracias yo os puedo dar la visión nuestra el día 10 de diciembre hay un congreso aquí en Madrid que se llama Safe Cities y estaré dando una ponencia sobre aproximaciones no convencionales a la seguridad en las ciudades se llama porque lógicamente pues no voy a hablar tanto de cámaras sino de aspectos como los que has comentado que me parecen extremadamente relevantes ¿por qué aumentaron la inseguridad en las ciudades en los últimos años? evidentemente cuando dos sucesos suceden al mismo tiempo no necesariamente están correlados pero creemos que la crisis económica tiene algo que ver por tanto el diseño urbano es fundamental tenemos que tener barrios más vivibles decían que los niños en las ciudades o los niños en el espacio público es como las ranas en el medio ambiente si hay ranas en el medio ambiente quiere decir que las cosas funcionan bien si hay niños jugando en la calle quiere decir que las ciudades o que esos barrios son seguras proyectos como caminos escolares para promover la autonomía de los chavales yendo a la escuela son muy importantes la economía la vitalidad económica del barrio y de las ciudades la diversidad de usos es importantísimo los comercios a pie de calle son muy importantes y todas las medidas de apoyo al pequeño comercio son pocas porque cuando desaparecen los comercios de los bajos al final se degradan las alturas de arriba y al final ese barrio se degrada y de bien inseguro ocupan esos edificios otro tipo de gente por lo tanto necesitamos una estrategia de seguridad de la ciudad que contemple el aspecto económico que contemple los aspectos educativos y de nivel de vida y que sea muy respetuosa con la gestión del espacio público para que el espacio público responda a las diferentes necesidades o los diferentes agentes o stakeholders o como lo queramos llamar porque los vecinos son importantes la gente que pasa por el espacio público es importante el pequeño comercio es muy importante a nivel de aproximaciones más convencionales a la seguridad que nosotros en el departamento lógicamente de tecnología de Smart City también hemos estado creemos que la tendencia va a ir más por actuaciones que sean menos invasivas y menos visibles o sea menos cámaras y más análisis de redes sociales de inteligencia artificial que pueda estar patrones que podamos estar viendo por las redes más que el hecho de poner seguridad visible o invasiva cada vez estamos también en una sociedad que su nivel de exigencia aumenta y por tanto yo preveo que vamos a tener más dificultades en las ciudades para implementar ese tipo de tecnologías pero bueno no sé qué piensan mis compañeros Sí bueno tú estás comentando un poco la parte tenemos la coercitiva es decir limpieza urbanismo iluminación y luego hay una parte vamos a llamarlo educativa al final los ayuntamientos somos los receptores un poco de todos estos problemas por ejemplo bajo mi punto de vista es la educación ya no solo por los sistemas de educación sino porque algún iluminado hace años se le ocurrió que el tema de jornada continua de que los críos por la tarde no fuesen al colegio luego aparte se produjo la incorporación de la mujer al trabajo con lo cual al final se han creado bolsas sobre todo en zonas urbanas periféricas en zonas residenciales se han creado bolsas de gente joven en la calle sin mucho que hacer encima ahora con la crisis económica muchos padres no pueden costear actividades extraescolares con lo cual los críos directamente están jugando en la calle a verlas venir entonces ahí se puede producir el inicio de esos futuros problemas entonces bueno el ayuntamiento en el caso concreto de Gijón es una cosa que debería ser responsabilidad este caso de educación de principado tiene en marcha un proyecto que es llamamos 11x12 que es la apertura de los colegios públicos por las tardes durante 11 horas los 12 meses del año para que los críos cuando no pueden estar atendidos estén allí haciendo actividades con un grupo de monitores lógicamente esto lo financia el ayuntamiento y los padres tienen que pagar muy poca cuantía pero desde luego el programa va por ahí luego también tenemos proyectos de abandono escolar desde el ámbito municipal yo personalmente dirijo el área de empleo y tengo un departamento que es el abandono escolar donde estoy en colaboración con los institutos y demás para intentar captar todas las bolsas y hacer actividades vamos a llamarlas un poco preventivas muchas veces a mí me preguntan para qué valen todas esas políticas activas de empleo para qué valen todos los proyectos de escuela muchas veces valen para personas reinsertarlas al sistema educativo otros para meterlos en el mundo laboral y hay otros que básicamente valen porque es más barato tenerlos ahí que a lo mejor el coste de policía y demás con lo cual al final estas políticas sociales tienen ese valor también que es el que no generan otro tipo de problemas entonces hay que hacer una inversión en todo este tipo de proyectos pero sobre todo hay una parte una parte llamémoslo así coactiva de medios para prevenir y luego otra educativa Muy bien no sé si desde Zaragoza alguna otra cuestión que queréis plantear en la mesa si por allá muchas gracias son dos preguntas una tal vez es muy tonta pero a lo mejor es como el resumen de toda la jornada y es sé que lo han estado trabajando transversalmente en todas las ponencias que entienden ustedes por ecosistema de innovación cuáles son esas condiciones o cualidades características que se necesita para que exista ese ecosistema y la otra pregunta está relacionada con con la cultura entendida como de dónde venimos esa identidad o sea el país vasco no es Madrid Madrid no es el país vasco yo soy colombiana Colombia no es España entonces ¿qué pasa cuando uno intenta importar esos modelos? yo sé que teóricamente uno dice hay que adaptarlos localmente pero generalmente creo yo que esa estructura de colaboración se suele dar más en el norte no sé por qué que en el sur a mí me parece puede ser una percepción equivocada que generalmente en el país vasco y en Cataluña hay una estructura social que tiende tiende a ser más colaborativa y que eso ayuda a fomentar un ecosistema de innovación no sé si sea así y si no es así cómo se podría o si es así cómo se podría ayudar a fomentar ese tipo de relaciones o de habilidades sociales para que ayuden a emerger ese ecosistema de innovación muy bien gracias no sé si alguno de los ponentes se anima a aportar alguna clave yo por alusiones eso a ver al final todos los ciudadanos todos los ciudadanos más o menos tenemos comportamientos similares en el norte donde vengo yo hay tres ciudades principales en cada una gobiernan diferentes partidos políticos y nunca conseguimos ponernos de acuerdo llevamos muchos años discutiendo entre nosotros con lo cual eso de que somos más colaborativos es discutible es discutible y podemos ir a nuestros compañeros del país para que me marchar y ellos están un poco más avanzados que nosotros pero lo mismo pero desde luego el ecosistema de innovación al que refieres cómo se fomenta cualquier persona es innovadora a lo mejor él no lo sabe esto es un poco lo de pienso luego existo entonces lo que tiene que fomentar con estas estrategias es la aparición de esas personas que sean conscientes de ello eso se hace con lo que comentaba antes un poco con la formación básica es decir todo el tema de esto de nuevas tecnologías todo esto podemos correr el riesgo de fraccionar o sea si seguimos a este ritmo podemos correr el riesgo de fraccionar aún más la sociedad con lo cual lo que hay que hacer a veces es parar y decir espera si yo quiero meter a esta gente como clientes míos de todo esto de innovación de que utilicen estos gaches de estos sensores que vamos a poner en la ciudad primero tengo que enseñar utilizarlos primero tengo que preguntarles si lo necesitan y sobre todo es utilizarlos y demás con lo cual la parte es primero captar captar creyentes a toda esta historia de la innovación de las smart cities primero hay que creer en ellos si no es imposible entonces esto corre corremos el riesgo de fraccionar si seguimos un poco por esta dirección de no darle la información al ciudadano correctamente y formación corremos el riesgo de que esto quede en una cosa para cuatro filósofos para cuatro empresas que están aprovechando de los fondos de no sé qué y para que el ayuntamiento de turno corte la cinta inaugurando no sé qué centro de arte o lo que sea y luego comentabas el tema de copiar de la diferencia de los territorios y demás ese es el error que ha habido hasta ahora es decir hay que buscar proyectos en base a lo que comentaba este de que era de metrópoli en base a cada territorio es decir el error por ejemplo que hemos tenido en Asturias ha sido copiar a los compañeros del País Vasco ellos habían hecho el Wengi y nosotros al centro cultural Niemeyer está vacío queremos un ave aquí un ave cuando somos 500.000 habitantes como en Barcelona o sea no puede ser hay que ser hay que ser auténticos pero dentro de una globalidad no sé si te habré respondido pero es mi postura Jesús creo que tenías también sí menos mal que la pregunta era tonta porque si iba a ser lista hubiera sido peor que el examen oral de Raúl ya es esto la palabra ecosistema ecosistema es una selva ecosistema es un desierto ecosistema es un océano es una cordillera y hay sistemas ecosistemas donde unos son depredadores y gobiernan el sistema así que cada uno tiene pintado su ecosistema que como somos los armonistas suele ser un sistema tremendamente competitivo donde el que más compite se cepilla al que menos y en las ciudades tendrán que plantearse que aunque quieran un ecosistema idílico el mundo no es un ecosistema no es el Edén además fíjate los echaron o sea que es que ya desde el principio se veía que el ecosistema era poco sostenible en cuanto al tiempo que vendría a ser sustituido por algo más compulsivo entonces lo que sí entiendo yo que en una sociedad tan abierta como va a ser la sociedad del futuro en la que estamos ya sí que va a tener un sistema más estable donde no pueda haber depredadores no pueda haber excursiones tiene que haber conectividad movilidad respeto un ecosistema donde vivan todos pero el que quiera vivir mediocremente no genera un lastre para que el que tira y empuja porque estamos llegando a ese gravísimo error estamos llegando a una concepción del sistema en que hay que defender lo mediocre lo lastrante porque teniendo sus oportunidades y estamos detrayéndolas hay una fase de Peter Drucker mira que yo que no cito que dice los recursos perdón que empleamos en lo viejo lo detraemos a lo nuevo que tiene que ver también con lo de hoy pues estamos constantemente empleando recursos en lo viejo mediocre en lo viejo que ya no es competitivo por aquello que creemos que tenemos que defender de todo y detrayéndolos del futuro bueno para mí el ecosistema no sé si te he contestado es eso un sistema en que las personas las empresas los trabajadores los ciudadanos puedan desarrollar los valores y el sistema ese ecosistema tiene que permitir eso y a quien no a quien sea un lastre pues tiene un sitio en la cordada pero que no puede estar en la cabeza la cordada ni en el medio de la cordada tiene que ser el sitio en la cordada en que no ponga el peligro al resto de la cordada muy bien pues si hay una última cuestión realmente breve yo creo que le podemos dar cabida si no yo creo que vamos a ir concluyendo con esta mesa redonda agradeceros de verdad vuestra participación aquí yo creo que ha resultado realmente de interés para todos y bueno yo creo que conclusiones podemos sacar muchas yo casi me quedaría a modo de conclusión casi con la invitación o con la petición que Jesús nos está haciendo a poner en marcha de alguna forma esa se habla mucho de la triple hélice en el mundo del conocimiento aquí sería casi una cuádruple hélice de la innovación urbana digamos haciendo colaborar por una parte a los propios municipios a nuestros líderes locales por otra parte a las propias empresas desde luego a los centros de conocimiento centros de innovación centros de I más D y en cuarto lugar y muy importante creo que tenemos que incorporar también en esta hélice sin duda alguna a los ciudadanos es importante contar con los ciudadanos no solamente a la hora de prestar unos servicios también a la hora de desarrollarlos de crear nuevas aplicaciones a la hora al final de innovar por lo tanto yo creo que con esta invitación a ver si somos capaces entre todos de hacer funcionar esta hélice yo creo que nos podemos quedar muy bien pues reitero muchas gracias y vamos a entrar ya en la última sesión en la cual voy a tratar muy brevemente ya porque nos estamos acercando también en hora al final de sintetizar o de compartir algunos de los mensajes que hoy hemos ido escuchando aquí y de alguna forma también de trasladar cuáles son desde la perspectiva y desde la visión de un centro tecnológico como Tecnalia cuál es nuestra visión de las claves a la hora de abordar este tipo de proyectos de desarrollo urbano y de visión de futuro de una ciudad muy bien gracias